A nuestra parte, señor Ministro, y al pueblo boliviano también, todo el interés de trabajar en lo que significa el apoyo a través de los corredores también de la hidrovía a los efectos de generar realmente ese desarrollo que necesitan nuestros pueblos. El sábado pasado tuve la ocasión de estar cerca de la frontera paraguaya con Bolivia, en la zona de Roboré, o sea, puntualmente en la zona de Aguadulce, del lado paraguayo, a 76 kilómetros de la frontera, donde tuvimos un encuentro también con autoridades bolivianas de la zona de Roboré. En Aguadulce, señor Ministro, se está desarrollando un polo de desarrollo impresionante, ganadero, agrícola, lo cual nos hace pensar en tener en la brevedad posible un segundo punto de conexión fronteriza terrestre. El ministro de Obras Públicas y el de Comunicación de Paraguay, Alnordo Wins, aseguraron que el corredor bioceánico ferroviario de integración propuesto por Bolivia, que se proyecta que unirá cinco países de la región, tiene una alta factibilidad para su realización. Wins visita el país para continuar con los acuerdos alcanzados por los altos mandatarios de ambos países el pasado 2017, para desarrollar estudios preliminares para un enlace ferroviario en el marco del proyecto del tren bioceánico, y considerado como el canal de Panamá del siglo XXI. Semanas atrás se ha oficializado de nuestra parte la construcción del puente internacional entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño. Precisamente es un puente que va a ayudarnos a integrar y a permitir que este corredor tenga un funcionamiento. Es así también como este mes de noviembre se inicia la construcción, señor ministro, de nuestra ruta bioceánica que une desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo, triple frontera Paraguay, Argentina y Bolivia. El ministro de Obras Públicas, Milton Claro, recibió la visita de la autoridad paraguaya y explicó que el proyecto inicialmente comprende la vía ferrea que existe entre Bolivia, Brasil y Perú, pero que aseguró que la iniciativa por parte de Paraguay de poder conectarse también por vía ferrea y parte por ledrovía para llegar a puertos del Atlántico a través de Robaré, Carmelo Peralta, potencian aún más este corredor. En el tema, por ejemplo, exclusivamente de la alianza con Paraguay, tenemos que pensar en la construcción de un megapuerto en Carmelo Peralta porque tiene que existir una conexión efectiva. No se trata solamente de construir vía ferrea. Hay que pensar de que los puertos, la conectividad y la cadena logística que exista, tiene que ser articulada. De nada nos sirve tener un sistema de ferrocarriles totalmente efectivo si no tenemos una distribución en puertos también que sea efectiva. Entonces, estamos hablando de puertos tanto en Nilo como en Santos y también en Carmelo Peralta. Luego de hablar con la prensa, las autoridades de ambos países continuaron con la reunión bilateral para analizar los detalles a profundidad de los avances de esta integración ferrea.